Siempre desde Tuluá, su cuna y el escenario de sus libros más famoso, Cóndores no entierran todos los días, un ícono de la literatura colombiana en donde Gustavo Álvarez García Sábal inmortalizó un periodo de extrema violencia en nuestro país en el que la prensa fue amordazada y que es lectura obligatoria para entender las razones de la tragedia que vivimos desde entonces. José Monsalve lo visitó en su casa con la disculpa de los 50 años del libro y da gusto escucharlo cada día más crítico, más ácido y más desvergonzado. Ser atrevido en un país tan conservador como nos somos nosotros y como nos estamos volviendo en mayor grado, pues obviamente era un bofetón. Aunque uno hablara en 1962 de que uno era marica y que además no se dejaba tocar de todo el mundo, pues obviamente era un escándalo. Pero yo jugué siempre al respeto a todos los demás y a que me respetaran. Y hoy en día, pues es posible que sea una loca nacional, pero a carajo que me respetan. La corrección política, ese otro virus que corroe al mundo, nunca ha tocado a Gustavo Álvarez Gardeazábal. En esta entrevista, el escritor asegura, entre otras, que no descarta suicidarse, que Greta Thunberg es una niña insípida, que García Márquez era egoísta y que Iván Duque resultó peor de lo que él le advirtió al país. Yo nunca estuve en el clóset. A mí no me sacaron de ningún clóset. Gardeazábal, ahora un viejo de 77, recuerda su niñez cuando empezó a ser abiertamente gay y cuando con 25 años escribió Cóndores no entierran todos los días. Un libro que lo superó y que por estos días cumple 50 años de haber sido publicado. Eso se siente desde niñito. Pues yo he sido homosexual, pero no he sido una loca barata y no he estado haciendo escándalos ni botando plumas por toda parte. A mí no se me salen las plumas. ¿Cuál fue la reacción, digamos, de su gremio frente a Cóndores no entierran todos los días? Me dieron el garrote que me han dado con todo. El hecho de que yo me ganara premios literarios en España, eso era cosa que no valía la pena. Además, porque es que yo he estudiado siempre en la provincia. Yo no me fui a lavar platos a París para decir que había estado en Europa. Yo no me fui a Bogotá a rendirle tributo a Cobo Borda o al señor Telles o a los señores de la revista Eco de Mito. Yo he escrito siempre de la provincia y mis temas son de la provincia. Y como tal, les encontré acomodo. Hombre, si esto es lo que se vende, pues yo hago... Cóndores es su obra más estudiada y leída. Ese libro es un bicho de análisis en las facultades de letras, así como un cuadernillo desgastado en las casas colombianas. Se han hecho infinidad de ediciones, piratas y oficiales. El colombiano quiere a Cóndores no entierran todos los días. Hace parte de su capital, de su patrimonio. Claro, eso es un libro que lo escribí a los 25 años. La genialidad uno no la tiene sino entre la adolescencia y los 30 años como máximo. ¿Ha releído usted la novela, maestro? Me tocó releerla en estos días porque están haciendo un cortometraje sobre los 50 años de Cóndores. Yo hacía muchos años no lo releía. Realmente yo escribía muy bien, no joda. Usted no es una persona modesta. Pero ¿y por qué? Además, yo siempre dije que la única forma de uno poder ser escritor era que tuviese una dosis permanente, pero no exagerada, de vanidad. Y entonces cuando necesitaba un poco de vanidad, simplemente me ventilaba el culo y con eso bastaba para que me creciera. El mundo del libro no enriquece y se necesita tener agente literario. Yo nunca he tenido agente literario. El éxito de Cóndores no se quedó en el formato del libro. Gardea Zaval también puede vanagloriarse de que en el 84 se hizo la película y aún hoy se sigue viendo a través de las plataformas de streaming. ¿La película le gustó? A mí me gustó muchísimo. Y ahora que la montaron en 4K y remasterizada en Dolby y todas esas cosas, me pareció muchísimo más extraordinaria de la primera vez que la vi. Yo no me metí para nada en los guiones. Yo simplemente, cuando regresé de una beca a Guggenheim en Estados Unidos, en la Universidad de Cornell, me vine a ver la película. Y cuando terminó, me levanté en solitario a aplaudir. Y la gente miraba quién era y le reconocieron que era yo. Entonces se volvió un aplauso general. ¿Eso fue en dónde? En el Teatro Bolívar, en Cali. Tengo que informarle al pueblo vallecaucano. Pero no todo han sido aplausos y hurras. A Gardea Zaval le han dado palo y su deslizamiento a la política terminó en un carcelazo de casi cuatro años. Gocé mucho siendo dos veces alcalde popular en Tuluá. Las elecciones fueron fabulosas y ganaba por mucho margen. Mi error fue haberme ido a la gobernación y sacar la cantidad de votos que saqué, 700.000 votos, que en aquel momento, en 1997, eran demasiados. Sin embargo, se movieron todos los hilos para convertir en delito lo que no era sino un acto de compra-venta. Su finca, a las afueras de Tuluá, es sitio de peregrinación de la élite. Políticos, empresarios y militares vienen constantemente para conversar con él. ¿Y aquí producen algo, Gustavo? ¿Esta finca? Gastos. Gardea Zaval se volvió un gurú de la actualidad nacional desde que se reinventó como periodista radial al salir de la cárcel. Aquí, por ejemplo, fue un visitante asido mientras estuvo de procurador Alejandro Lóñez. ¿Ah, sí? Y nos traía regalo a Alfredo y a mí. Hernán Peláez dirigía la Luciérnaga y en 2005 lo fichó. Un gran acierto. Gardea Zaval catapultó el programa y allí estuvo dando guerra por nueve años hasta que lo echaron. La radio está muerta porque ya no venden radios. ¿Le dolió la salida de la Luciérnaga? No porque la esperábamos Peláez y yo. Sabíamos muy bien desde julio que Peláez había fijado la fecha del 23 de diciembre para retirarse. Entonces le dije, bueno, entonces a mí me echan el 24. No me echaron el 24 porque era la noche buena. Me echaron el 26. ¿Qué le pasa a usted? Venga, pasión, venga. Gardea Zaval toda la vida se ha dado mañas de llamar la atención. A ver, pasión, venga. Su lema bien podría ser quieto ni muerto. Salgo con los perritos chihuahuas a darle la vuelta. Cuando fui alcalde hice muchas cosas. En otra ocasión, cuando un circo estaba en rojo y no tenían ni para alimentar los animales, el alcalde recorrió Tuluá en elefante. Así logró que el público volviera al circo. Y eso fue mucho antes de que Antanas Mocus le diera por casarse sobre un dromedario. Y en uno de esos conciertos me elevaron por los aires. En un bar que había ahí al frente, donde conocí a Alfredo. Con Alfredo, pues llevo un cuarto de siglo. Por si las dudas, con Alfredo Saldarriaga se ha casado tres veces. La primera con escritura pública, la segunda con ceremonia solemne y la tercera cuando se aprobó el matrimonio gay en Colombia. Las tres veces ante el notario de Roldanillo. Como Dios no manda. Pese a lo libertino, gozoso, he sido monógamo. No he tenido sino dos compañeros en la vida. Roque, que murió ya hace unos años. Y Alfredo, que me acompaña con mucho cariño. Y se abrió tal boquete en todo el medio de la calle que por allí, meses después, muchos creyeron que era por donde brotaban los cadáveres que aparecían tirados en las calles de Tuluá todas las madrugadas. Gustavo, ¿en qué momento su nombre se trocó? Ustedes nunca le han preguntado por un poeta llamado García. Pero si a usted le dicen un poeta Lorca, todo el mundo se acuerda de García Lorca. Y en el caso, el Álvarez no sonaba y el García Sábal así. Entonces yo, en las afichas que se pegaban en aquella época para hacer campaña, entonces ponía el Álvarez en pequeño y el García Sábal grandote. Y me quedé como García Sábal. Hoy García Sábal es sinónimo de acidez y genialidad. Yo no le tengo por qué huir a los peligros del riesgo de ser gobernador. Y no hay día en que no lance dardos a diestra y siniestra. ¿Qué tal que todos terminemos teniendo como modelo la simpleza de Greta Tunger? Por Dios, es una cosa insípida. Se pierde la gracia de la vida. El arte es el que va a pagar el pato. El arte. En este mundo, con este acelere que tenemos, entonces ha resultado mucho más grave en los Estados Unidos que el señor gobernador de Nueva York le toque las nalgas a una secretaria a que ellos manden unos drones a matar gente en cualquier país. A propósito de nalgas, está su famoso desnudo cuando cumplió los 70 años. Cuando estaban en la revista Jet Set, Carlos Duque estaba tomando fotografías de personajes al desnudo. Y a esta casa vino y yo hice el desnudo. Y uno pues a los 70 años mostrando un culo que no pareciera unas nalgas de maracuyá viejo, pues obviamente que valía la pena mirarlo. Si no hubiese aparecido esa condena, ¿hasta dónde iba su aspiración política? Afortunadamente apareció la condena y volví a la literatura. Si se le pregunta por un escritor vivo que admire, dice que Fernando Vallejo porque fue capaz de elevar la cantaleta paisa a categoría literaria. Y por otra parte, no es que tenga gran simpatía por el Nobel colombiano. Mi relación con Gabriel García Márquez fue muy escasa. Primero porque él vivía en un mundo diferente al mío. Sabía muy bien de mis posiciones antimarxistas. Pero sobre todo porque él en el fondo egoísta. Él no ayudó a escritores colombianos a salir adelante. En materia política tampoco deja títere con cabeza. A Petro lo llama leninista avergonzante y sobre el gobierno actual ni se diga. ¿Cómo le ha parecido Duque como presidente? Pues me he pasado tres años escribiendo contra él. Y un año más durante la campaña advirtiéndole a todos, desde Uribe hasta Fabio Echeverri, que era mi amigo y fue el gran defensor de él, que era un error escoger a ese muchacho. Que ahí no había con qué. El paso del tiempo me ha dado la razón. Otra historia famosa y muy gardeazábal son los minuciosos preparativos para su propio funeral. ¿Por qué la petición de que lo entierren de pie? Porque nunca me ha gustado agacharme ni doblar mi cerviz. Entonces que de muerto por lo menos me quede toda la vida parado. Hay veces que el garrote es muy duro y a mí me han dado mucho garrote. Y entonces uno dice, bueno, si el asunto se pone tan grave, afortunadamente los seres humanos tenemos una ventaja, nos podemos suicidar. No la he descartado. ¿No ha descartado suicidarse? No, pero ¿por qué? Mientras viva uno tiene la posibilidad de suicidarse. ¿Y lo ha intentado? No. Gardeazábal pregonó por más de 20 años que ya tenía todo dispuesto para ser sepultado en el cementerio libre de Circasia, en Quindío. Hizo los arreglos con Braulio Botero, un mazón fundador de ese camposanto, pero hace poco descubrió que el plan se enredó. Nos identificábamos como librepensadores y como patrocinadores de la libre expresión. Y así actuaba y funcionó el cementerio mientras él vivió. La fundación pasó probablemente a manos de una de las tantas logias mazónicas que aquí se crean como conejos. Ya hoy no es el cementerio libre de Circasia, hoy es el cementerio mazónico de Circasia. ¿Y usted no es mazón? Yo no soy mazón. Yo no, por eso no fui ni cura, ni monja, ni militar, para no poner mi uniforme. Mandaron una carta de dos renglones diciendo que los compromisos adquiridos por Braulio Botero, el fundador del cementerio, no podían ser cumplidos por ellos. Entonces me convierto en el primer muerto que echan de un cementerio sin haberse muerto. Y ahí termino todas las echadas. Pero ya saben, Cardeasá va al quieto ni muerto. De inmediato empezó el trasteo de la que será su tumba. Ya firmó papeles e hizo construir el sepulcro. Y hasta se aseguró de que su dirección eterna resulte fácil de ubicar. Siempre he tenido la impresión de no dejarle a nadie las cosas que me tocan hacer a mí. Y de no estorbarle a nadie. Entonces he dejado todo organizado. Que me entierren en el cementerio Museo de San Pedro en Medellín. Al lado de Jorge Isaacs y de Carrasquilla. Ya está listo el mausoleo y ya está listo el epitafio. Que dice, cóndores no entierran todos los días. Durante años, Gardeasá va al compró las distintas ediciones que iba encontrando de cóndores. Llegó a juntar 107 ediciones. Hasta que se cansó. Además de tener lista su tumba, está empacando su biblioteca para donarla. Y ojalá quede en buenas manos. Pero no todavía. Ojalá siga volando como su cóndor por muchos años más. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a los informantes arroba caracoltv.com.co O si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Es fácil. A continuación, esperen séptimo día. Un hombre que habría salido en libertad condicional es acusado por varias mujeres de abusar sexualmente de ellas y de asesinar a una joven. No se lo pierda. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.